¡Suscríbete al canal! 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 1853, cayó en la Ciudad de México, el segundo premio con el billete 43,914, hay reintegros para los números terminados en 3 y en 4, o sea que en resumen para los que compran rifa entre amigos, el primer lugar cayó el 53 y el segundo el 14. Eso es correcto, felicidades a los nuevos millonarios, 7 de la mañana con 8 minutos y la temperatura en los 29 grados centígrados, vayamos de lleno a la información que es bastante esta nota que le dimos a conocer ayer en los noticieros de Super Channel y de Radio Zócalo, la muerte de una persona que terminó su vida contra un puente que se llama Puente Fuerte en Piedras Negras que por cierto está sin terminar, esta persona conducía a exceso de velocidad, se manejaba una versión de que una mujer se lanza del vehículo en movimiento porque este señor no quería detenerse y termina esa loca carrera frente al muro. Las investigaciones por parte de las autoridades continúan para saber qué fue lo que en realidad pasó en la muerte de esta persona. La Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 venía realizando las investigaciones en torno a la muerte de Benjamín Gutiérrez Morales de 37 años de edad, quien chocó contra el puente en construcción ubicado en el Boulevard República a la altura de las vías del ferrocarril. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de ministerios públicos, dio a conocer lo anterior y señaló que espera el resultado de la necropsia de ley, además de que se busca testigos para confirmar si una mujer se tiró del auto en movimiento minutos antes de este choque. Se tomó conocimiento por parte de la agencia de investigación criminal de un choque o volcadura en el Boulevard República, entre Villa Gijedo y Cruz de Carretera 57 en el puente, en el cual resultara como falleció una persona conductor. Se toma conocimiento, se pasa al cuerpo aquí a policiales y en este momento se está tomando la necropsia de ley. ¿Ya se declaró a la persona que viajaba anteriormente con él, una mujer? No, no tengo datos al respecto. O sea, lo que te puedo decir, nada más de conocimiento fallecido, una vez que se reciba el IPH de manera íntegra, ¿verdad?, entonces se habrá de citar a la persona que haya conducido o que haya acompañado al conductor fallecido. Voz informativa, Armando Valdés. Bueno, y las imágenes impactantes de cómo quedó este automóvil. Vamos con más noticias, son las 7 de la mañana con 10 minutos. En otros temas, elementos de Fuerza Coahuila lograron el aseguramiento de un arsenal de armas de fuego y también un cargamento de droga escondidos en una propiedad privada en Torreón. El decomiso ocurrió luego del reporte del Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo de una persona sin vida dentro de la Quinta Ariel, ubicada en la colonia Ejido Rancho Alegre. Elementos de Fuerza Coahuila se trasladaron al sitio y al llegar no lograron ubicar el cuerpo que había sido reportado. Sin embargo, al realizar una revisión en la propiedad, localizaron un cargamento de drogas y armas escondidas dentro de una cisterna. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dentro de la cisterna se hallaban 64 pacas de marihuana, así como 296 paquetes pequeños de la misma droga. También había 34 armas largas de distintos calibres, 11 armas cortas, 100 cargadores, así como cartuchos de municiones. Los agentes decomisaron además una camioneta Forexplorer con placas del Estado de México. Se comunicó que en el lugar no se logró el hallazgo de esta persona sin vida que había sido reportada de manera anónima, por lo que los elementos de Fuerza Coahuila solo aseguraron el cargamento y el arsenal lo asegurado. Fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Torreón, donde quedó a disposición de un Ministerio Público Federal. Son las 7 de la mañana ya con 11 minutos y la temperatura en los 28 grados centígrados. Se encontraron lamentablemente el cuerpo de otro migrante intentando alcanzar el mal llamado sueño norteamericano. En esta ocasión fue en un rancho cerca de Normandy. El cadáver de lo que sería un migrante más que queda en su intento de llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano fue localizado la tarde del jueves cerca de un rancho de la comunidad de Normandy al norte del condado. No está identificado por ahora, pero de acuerdo a la información del cónsul Ismael Naveja Macías, hay importantes datos que podrán servir a la investigación, la que realizan con apoyo de la patrulla fronteriza. Y fue encontrado el cuerpo de un varón, aproximadamente 40 años de edad. ¿Qué características? No se encontraron tatuajes, traía barba, barba recortada, barba entrecana en los costados, pelo negro, rizado, y qué prendas de vestir traía un calzoncillo oscuro, marca Van Heusen. En el cuello del señor se aprecia una cadena delgada de metal plateado. Puede ser plata, puede ser otro metal, pero bueno, esta es una cadena delgada de metal plateado. Y en la muñeca del brazo derecho se aprecian unas pulseras de plástico de goma delgaditas, color negro. Bueno, esas son las características que se tienen y bueno, pues como en estos casos ocurre, el cuerpo va a ser enviado al forense en la ciudad de Laredo Teja. Voz informativa, L.A. Saribarra. Es que lamentable esta situación en donde se siguen registrando la muerte de los migrantes, intentando alcanzar el sueño norteamericano, después de dejar casa, después de dejar a la familia. Muchos salen, decían los hondureños que salen de casa por la violencia, por la pobreza, por la inseguridad, porque el mismo país no les ofrece las garantías que necesita el ser humano. Y entonces en ese calvario de alcanzar una mejor calidad de vida, pierden eso. Lo más importante que tiene uno, que es precisamente la vida. Pero vienen mal informados, licenciado doctor Sergio, la gran mayoría de ellos vienen mal informados de que es fácil cruzar, de que allá les van a dar trabajo, de que van a empezar a ganar dólares, de que, o sea, por eso se llama el sueño, porque es un sueño, pero la verdad no nos enfrentan, bueno, con todas las situaciones que ya le hemos dado a conocer, la más lamentable es que se enfrentan con la muerte. Así es, es correcto, en vez de ese sueño se convierte en pesadilla por el secuestro, la extorsión, la violación y en otros casos la pérdida de familia, que se te quede el chico en el río, se duerme, muere, en fin, hay tantas cosas que es la vida del migrante. Vamos a ir a la pausa, son las 7 de la mañana con 15 minutos, pausa, regresamos en un momento. Cuidemos juntos de Coahuila y del medio ambiente. Las bolsas de plástico de un solo uso y el sobre empacado de alimentos son un gran problema. Sé práctico, disminuye su uso y sustituyelos. Para tus compras, usa bolsas reutilizables, empaca tus frutas y verduras en costalitos de malla. Son cambios fáciles que podemos hacer por el bien del planeta. Siendo responsables, fuerte, Coahuila es. En Coahuila, la seguridad es primero. Para trabajar en la prevención y el combate a delitos, estamos realizando operativos viales. Checa tus placas. Si aún no tienes placas o ya no están vigentes, te invitamos a que te regularices. Obtén toda la información que necesitas en coahuila.gov.mx. Evita molestias y ayúdanos a conservar la tranquilidad y el orden. La seguridad es primero. Fuerte, Coahuila es. República, Restaurant Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia, República. Son las 7 de la mañana ya con 16 minutos. Fin de semana es sábado y hoy también hay noticias a través de Radio Zócalo y, por supuesto, de las estaciones que están enlazadas. 92.9 en Ciudad de Acuña, ahí está Gil Trejo y Alma Proa. En la 107.9 está Gilberto de la Fuente Ruiz. En la 94.5, Manuel Infante Emiliano. Y a usted que nos ve precisamente por Super Channel 12, que es el canal de las noticias. Entonces, tenga mucho cuidado si usted vive en la zona centro de Piedras Negras. Tenga mucho cuidado si su mamá o si su papá de la tercera edad viven solos en la zona centro. Porque hay un jovenzuelo que está metiéndose a las casas sin importarle que existan cámaras de seguridad. Le muestro la siguiente información. Este muchacho que ve usted acá en la pantalla es un joven que se está encargando de visitar las casas y meterse y robar. Una alerta lanzaron los vecinos de la zona centro luego que un sujeto fue sorprendido en acciones de robo en distintos domicilios. El último caso ocurrió anoche sobre la calle Abasolo, donde este joven ingresó al patio y traía un cuchillo y traía un tubo. Intentó entrar a la vivienda de una persona de la tercera edad, Sonia. La señora le gritaba que qué quería. Estaba sola la señora. Es una señora de la tercera edad. Y este joven le prácticamente no le importó. Mira, se metió hasta el patio, se sentó allá en el portal a ver qué veo y qué me robo. Él ya los tiene vigilados. Se llevó una pantalla plana de un patio. Y fíjate lo que se llevó. Equipo de lavandería. Él solo. Él solo. Pero, ¿cómo? Para que veas. Los afectados decidieron encerrarse en su vivienda, lograban para denunciar a la autoridad. Alertaron a los vecinos para que tengan precaución. Así que si tú vives en la zona centro y eres abuela o abuelo abusado, si tocan la puerta y no lo conoces, no le abras. Porque este pelado es capaz de ponerse una peluca, etcétera, y llegar a otras casas. Así que mucho cuidado. Si no lo conoces y tocan la puerta de tu casa. Señora, ¿no tiene un taquito? No abra. Sí, no abran. Atiéndale de este lado de la ventana, pero no le abra la puerta, nada más. Ahí están las imágenes de este joven. Oye, está muy joven. Sí. Fíjate, muy joven y ya anda ahí en esa actividad delictiva, robando. Ahí está claramente. Pues sí, claramente el rostro. Así es que si usted lo ve, también denúncielo. Denúncielo porque está siendo buscado por las autoridades. Y pues a tener cuidado, a tener precaución. Mira, ahorita andan, por ejemplo, llaman a la puerta de tu casa diciendo que si quieres fumigar. Sí. O que si te corto el zacate. Que si quieres el cable. O sea, el cable también, que también hay fraude de eso. Entonces hay que tener muchísima precaución. Ahí está la alerta y, pues, como bien lo dices tú, licenciado, de pronto hay gente de la tercera que viven solitos. Sí, sí, sí. Y que también no están muy al tanto de las noticias. Entonces hay que alertarlos, no hay que abrirle a nadie si no lo conoces. Andan, andan aprovechándose de la situación. Hay gente con hambre que no quiere trabajar y roba, baila, vende y tantan, ¿eh? Así que mucho cuidado. Cuidado con esas pastillas de cofepris que están diciendo que, oye, te va a curar el cáncer. No, nada que ver. Tienes que ser muy astuto en este tema y si no conoces a la persona, simplemente no le hagas. Así es. Mucha precaución. Vamos con más noticias. Sí, a 7 de la mañana con 20 minutos. Ahí está la imagen todavía. Si usted quiere más detalles, recuerde que en nuestra página en Facebook, en Super Channel 2, ahí encuentra toda la información. Nos vamos al lado americano, allá en Igol Paz, porque fíjese lo que ocurrió también. Fíjese, licenciado Héctor Sergio, audiencia. Lo importante de que cuando salimos de vacaciones o sale la gente de vacaciones, pone, me voy de vacaciones y pone fotos que andan en otra parte. Bueno, si usted tiene muy asegurada su casa y si dejó gente en su casa, pues no hay problema. Pero si su casa está sola, hay que tener precaución, porque mire lo que ocurrió. Dicen las autoridades que este policía escolar fue lo que hizo. Esto publicó que andaba de vacaciones y unos jóvenes entraron a su casa y sabe que robaron armas de fuego. Al menos cinco adolescentes están implicados en un robo perpetrado en el domicilio de un oficial de la policía escolar, de donde sustrajeron, además de objetos distintos de valor, dos armas de fuego. Dentro de lo que informó el sheriff Thomas Merber, habla sobre el avance en este hecho que está por ser esclarecido a mano del área de investigaciones criminales. Este, tenemos unos juveniles, pero si estamos ya muy cerquita, si Dios quiere, ya para este lunes, o a lo mejor para la tarde, podemos hacer un reporte para denunciarlo. ¿Quién les ha afectado un elemento policía? Sí, este es un elemento que ponen a vacaciones, ¿verdad? Y parece que pusieron en Facebook que andaban allá en vacaciones y estos jóvenes entraron, y eran varios, no nomás eran uno, eran varios, y se robaron varias cosas, incluyendo dos armas, ¿verdad? Este, pero esto es lo que puedo dar ahorita. Entonces, fue un error que publicaran, ¿no? Es un error muy grande, este, especialmente si no tienen alguien que vaya a sus casas, este, a revisar cada vez cuando, pero es algo que, este, es mejor que aguarden las fotos hasta que ya vayan a venir o que estén aquí. Voz informativa, L.A. Saribarra. 7.22, ando en la playa y la casa sola, dirían los invasores. Entonces, cuidado con lo que publicas, cuidado con el muchacho, en este caso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con lo que publicas en redes sociales. Bueno, hablando de otras cosas, lamentablemente se incendió una caja de tráiler. Esto ocurrió allá en el Edén. Autoridades atendieron un reporte de incendio en la calle Coronel Fructuoso. Incluso, cruce con el camino viejo al Moral, donde una caja de tráiler con material de lámina se incendió por motivos desconocidos. El incendio se propagó a un área de maleza donde se avivaron las llamas, pues no llueve, ¿no? Y el incendio tomó, obvio, más fuerza. Autoridades de diversas corporaciones se trasladaron hasta el lugar de los hechos para auxiliar a los bomberos en estas maniobras. Para sofocar este incendio, fue necesario una apagadora de ataque rápido y otra apagadora para controlar el incidente. Ahí está viendo usted esta caja de tráiler. El problema es que se incendió y se incendió en un lote, Valdío, y por eso la hierba seca, hombre, prendió, pero rapidísimo. Por fortuna, no hay víctimas. Por fortuna, no hay personas lesionadas ni intoxicadas. Además, afortunadamente, las autoridades, nuestros héroes anónimos, hicieron lo correcto. Por eso hay que apoyar el redondeo, porque esta gente va de inmediato, no como los de la Cruz Roja. No, ellos iban rapidísimo y apagan el fuego. A las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más noticias. Hace unos momentos hablábamos de una persona, de un ladrón, que ahí está la imagen donde entró a robar a una casa. Pues otros ladrones se les ocurrió dar un cristalazo en un Oxxo. Entraron y se llevaron mercancías, se llevaron cerveza, por supuesto. Dos sujetos desconocidos dieron un cristalazo en el Oxxo, ubicado en el Boulevard Centenario, en la Colonia Bravo, donde se llevaron diversas mercancías. Sin embargo, se espera el denuncio formal del hecho. Santiago José Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer lo anterior y dijo que está en espera del anuncio formal. Efectivamente, se tomó conocimiento de un cristalazo a una negociación ubicada en la Colonia Bravo, por la calle Centenario y en la Colonia Bravo. Se toma el reporte, se espera la denuncia de los representantes. Para hacer la investigación correspondiente. ¿De las personas estarían armadas o no van a sacar las cosas? El reporte que tenemos es que nada más se realizó un cristalazo, los daños nada más al respecto, sin que haya constancia o circunstancia de apoderamiento de cosas ajenas. ¿Se va a dar una mercancía en dinero? No tengo inventario, como te digo, estamos en la espera del anuncio para que nos señale si hubo apoderamiento. Voz informativa, Armando Valdés. 7 de la mañana con 25 minutos, aventaron una piedra, quebraron el cristal y se llevaron cheve. Vaya manera de hacerse del maldito vicio, ¿verdad? Mire la nota que a continuación le vamos a presentar. Dicen que no debes de morder la mano que te da de comer. No debes de ser un empleado malagradecido. Debes de ser leal. Debes de apoyar a tu patrón en las buenas y en las malas y en las muy malas. Pues hay una persona en la vecina ciudad de Igolpaz que no escuchó esta frase ni estas recomendaciones. Lo que hizo fue tomar dinero que no era de ella, que era de su patrón, y gastárselo a ella. La detectaron. Ya ve que en Igolpaz las autoridades son muy rápidas en el tema de la seguridad, como aquí. Y la detectaron. Bueno, resulta que esta mujer que trabajaba en la compañía del exalcalde de Igolpaz, Chad Foster, el alcalde número 39, ¿se creen ustedes lo que decía Moreira? Bueno. Ella se robó todas las rentas y los enganches de casas que daban en el trabajo de bienes raíces de Chad Foster. Se los llevó, ¿eh? Fue detectada y esto fue lo que pasó. Una mujer que laboraba para una compañía de bienes raíces de la firma Foster y Asociados fue detenida por agente de la policía en cumplimiento de una orden de arresto por el delito de robo de propiedad. Se trata de Natalie N. Elizondo, de 40 años de edad, quien fue acusada de apropiarse ilícitamente de una cantidad que oscila en los $8,000, ya que no los ingresó a la empresa luego de que clientes pagaron por su propiedad. La investigación de este hecho inició en el mes de abril pasado y tras confirmarse su participación en el robo, el jueves se llevó a cabo su detención, dijo Humberto Garza, el vocero policial. Ante ello, Elizondo fue procesada por un juez que le impuso fianza de $7,500 dólares y la enviaron a la cárcel del condado de Mabreck. En esta investigación que corre a cargo de los detectives de la policía, hay otra persona implicada con quien se actuará en su momento, dijo la fuente policial. Voz informativa, L.A. Zaribarra. Por eso pide recibo siempre, Sonia, de todo, porque así, no, yo sí pagué, ahí dile a tu empleado, ¿verdad? Pero fíjate que extraño, ha habido varios casos, ¿no? En Eagle Pass, donde se van con el dinero, está otra mujer también que se vea desfalcado una empresa, en fin, ahí está, ya está arrestada. Tengo varios mensajes, muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros, usted puede escribirnos, el centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias, es el 878-123-4567 y el de Super Channel, 12-878-1222-2222. Leo unos mensajes que nos escriben, por ejemplo, esta persona dice, buenos días, quiero reportar que van dos veces que, dice, ay, perdón, dos sujetos que se meten al patio de mi propiedad y luego saltan la barra del vecino, dice, saltan de barra en barra. En pleno día, esto pasó en la colonia año 2000 en la calle Omlo, ¿es Omlo, Omlo? Es Olmo. Es que, Olmo, es que aquí dice Ombu, yo creo que se equivocaron, Olmo, dice muchas, sí, yo creo que debe ser Ombu, porque dice Ombu. Muchas gracias, fíjate, sí, también me estaba platicando una persona que vive en Acoro, dice, no puedes dejar nada afuera, ni siquiera la escoba, ni el trapeador, ni una silla, ni, exactamente, también hasta las mascotas se las roban, qué barbaridad. ¿En serio? Otro mensaje, nos están pidiendo los números de la Lotería Nacional, ahorita se los vamos a poner en pantalla, en unos momentos más, este mensaje dice, hay una persona que necesita ayuda, mira, ahí están los números de la Lotería, el primer premio, el número 7,853, 7,853, el segundo premio, 43,914, 43,914, ahí están para las personas que están comentando, hay una persona que dice que solicita ayuda y nos da a conocer su dirección, dice que es la calle Mirano Zapata, número 104, en la colonia San Joaquín, dice el número 878-123-1637, dice, para los amigos del público que puedan marcar por si nos pueden apoyar, esta persona, bueno, necesita, tiene un mensaje larguísimo, está, creo que dice que necesita pañales, sábanas para la cama, un colchón en buen estado, bueno, etcétera, así es que ahí están los datos para las personas que quieran apoyar. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, escríbanos, en unos momentos más seguiremos leyendo sus mensajes. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Cuando somos testigos de algo que no está bien, y tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿por qué quedarnos callados? Asume tu parte, levanta la voz y cambia tu realidad. Únete a quienes ya lo estamos haciendo a través de UDC. Hazte escuchar, afílate ahora o calla para siempre. Unidad Democrática de Coahuila, si hay de otra. Centavos que salvan vidas. Dicía el redondeo en HIV. Bomberos y Protección Civil siempre están alertas para brindarnos su apoyo con una sola llamada. Hoy es nuestra oportunidad de apoyar a su gran labor, rescatar vidas. Cada centavo recaudado se convertirá en equipamiento y herramientas de trabajo para estos grandes valientes. Son monedas que para ti representan poco, pero que en suma representan mucho para quienes te ayudan en momentos difíciles. Dicía el redondeo en HIV. Centavos que salvan vidas. Frontera Limpia, Piedras Negras, informa. Debido a las altas temperaturas que se están presentando en esta ciudad desde este mes de julio, nuestro servicio de recolección de basura iniciará una hora más temprano. Comprometidos con el medio ambiente y nuestra comunidad, comenzaremos la recolección de basura desde las seis de la mañana en todas nuestras rutas municipales. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Frontera Limpia, Piedras Negras, siempre a tiempo. 28 minutos ya y serán las 8 de la mañana. Buenos días, 28 y las 8, la temperatura en Piedras Negras, 28 grados centígrados. En tres semanas van a terminar los trabajos de construcción de la tercera planta potabilizadora. Ayer hubo un recorrido por la tercera planta potabilizadora y se conocieron los pormenores de lo que en tres semanas estará trabajando. Vea. Empresarios de diversos giros de Piedras Negras atendieron la invitación hecha por parte de la Gerencia General del Sistema Municipal de Aguas y Sanimiento para que conocieran el avance real de la tercera planta potabilizadora y recibieran una explicación sobre lo que consta el proyecto a través de un recorrido guiado. Teoro Rodríguez Bermea, gerente de la Pará Municipal, declaró que se hizo la convocatoria a los representantes del sector productivo y el alcalde Claudio Brest Garza para darles a conocer los detalles de tan importante obra que una vez que entre en operación tendrá una capacidad de 600 metros por segundo. El gerente de Sima dijo que los trabajos de construcción e instalaciones prácticamente son mínimas por lo que en un mes se estarán haciendo labores de interconexión que tuvieron que hacer suspendidos para evitar molestias a los usuarios en esta temporada de alto consumo del vital líquido. Rodríguez Bermea declaró que la inversión estimada será de 160 millones de pesos que fue el monto de la licitación original, misma que la actual gerencia de Sima se encarga de darle continuidad a los trabajos que al inicio de la administración eran del 60% de avance. Nosotros esperamos que en unas dos, tres semanas terminen ya las instalaciones que están constatando ahorita, ya es de alumbrado y dos, tres cosas menores y ya no más esperaríamos la interconexión que suspendimos al río y a la ciudad debido a la canícula para no molestar a la ciudadanía. Como la planta 1 está todavía con su capacidad de producción normal, vamos a seguir utilizando la planta 1 hasta que mejore un poquito el clima, que baje este calor para impactar lo menos posible a la ciudadanía. Bueno, el costo de la obra fue alrededor de 160 millones, que era lo que ya estaba licitado. A nosotros nos tocó activar esta obra ya que ya venía licitada, no más estaba detenida. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Son las 7 de la mañana con 35 minutos, la temperatura en los 28 grados centígrados. A partir del 12 de agosto empiezan a trabajar en lo que será la reposición de la red de drenaje, que bueno, tanto trabajo necesita esta que está ubicada en la avenida López Mateos. Será a partir del 12 de agosto cuando empiecen los trabajos de reposición de las redes de drenaje y agua potable, así como pavimentación de la avenida López Mateos, desde la calle Enagua hasta Román Cepeda. Dio a conocer el ingeniero José Luis Torres Alcalá. Indicó que el proyecto integral, que abarca un total de 17 manzanas, en las cuales se incluyen 140 descargas de drenaje e igual número de tomas de agua potable, ya fue dado a conocer a los dueños de establecimientos comerciales y de servicio, así como vecinos de la mencionada avenida, durante la reunión efectuada el jueves por la tarde. Torres Alcalá dijo que desafortunadamente no se tienen planos de la red de drenaje de la avenida López Mateos y solo se tiene conocimiento de una línea de fierro vaciado de 6 pulgadas y otras de albesto cemento que serán sustituidas por una de PVC de 8 pulgadas. Se va a hacer una obra integral de rehabilitar toda esa avenida, que es pavimento y demás, entonces eso conlleva que por la antigüedad que tiene la red tenga que sustituir el drenaje y el agua potable. Actualmente no existen planos en esa calle, se tiene conocimiento que confirmado que hay una línea de fierro vaciado de 6 pulgadas que abastece la mitad de la avenida, hay otra tubería de 18 pulgadas de asbesto cemento que también abastece. Esas dos líneas saldrían de operación al momento que pongamos una línea de 8 pulgadas de PVC para alimentar con la red de agua, que es lo que se va en esta etapa a construir. De los dos kilómetros que llevan las 17 manzanas desde Anáhuac hasta Carlos Román, o Román Cepeda, perdón, que son 17 manzanas, en los dos kilómetros completos va una línea de reposición nueva de drenaje. El drenaje es de 12 pulgadas, tiene 17 pozos de visita, uno por esquina, y vamos a poner todas las descargas de drenaje nuevas. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. 23 minutos y serán ya las 8 de la mañana, así que si usted tiene su negocio en la López Mateos, que es una arteria de mucha importancia para Piedras Negras, pues hay que prepararse, hay que prepararse para ver por dónde van a entrar sus clientes, hay que prepararse con todo el terregal que se va a hacer, obviamente, pero es por el bien de todos, el progreso genera sacrificio, va de la mano, y entonces hay que estar conscientes de lo que viene para Piedras Negras el próximo 12 de agosto en la López Mateos. Usted es un particular, tiene su casa propia, o renta, cierre la ventanita, póngale periódico ahí para que no entre a la tierra, por lo menos, va a tener un buen drenaje en los próximos años, así de fácil. 7.38 en la mañana, hablando de obras, arrancó la rehabilitación de carpeta asfáltica en el Boulevard República, platicamos con Anselmo Elizondo Cárdenas, el cobra como titular de obras públicas, y esto fue lo que dijo. Con una inversión de poco más de 2 millones de pesos la mañana de este viernes, el alcalde Claudio Bres puso en marcha una rehabilitación más de carpeta asfáltica en esta ciudad, ahora en beneficio del Boulevard Fidel Villarreal, República y Avenida Tecnológico. Anselmo Elizondo Cárdenas, director de Urbanismo y Obras Públicas, indicó que con esta obra, se beneficiarán a 70.000 habitantes, donde se colocará carpeta de concreto asfáltico de 5 centímetros, dándole mayor vida a la carpeta. El funcionario agregó que dichos trabajos se complementarán con la colocación de pintura termoplástica color blanco, amarillo para el pavimento, nivelación de brocales con altura variable, entre otras. Como todos los días se está inaugurando un arranque de una nueva obra, aquí, hoy nos tocó aquí en Fidel Villarreal, bueno, aquí son alrededor de 800 metros lineales, donde se van a, se van a, pues a recarpetar, se van a meter la carpeta y, bueno, son 5 centímetros, ya, ya, pues aquí, es un gran beneficio aquí para la colonia, es un crucero de mucho tráfico y, este, donde, bueno, continuamos con estas 73 obras, una obra más. ¿Un estimado de cuánto la inversión aquí en este sector? Dos millones cuatrocientos mil pesos alrededor de que se van a invertir aquí en ocho sectores. ¿Cuánto es lo que se va a repavimentar o recarpetear? Ahorita vamos a ser ocho mil doscientos metros cuadrados, aproximadamente. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En 20 minutos a las ocho de la mañana, que no se le haga tarde, y en más noticias que tienen que ver con obras que están haciendo en nuestra ciudad de Piedras Negras, pues ya también iniciaron los trabajos de rehabilitación en el colector de la calle Anáhuac. Con una inversión de poco más de cuatro millones de pesos, este viernes se pusieron en marcha los trabajos para rehabilitar el colector ubicado sobre las calles Anáhuac y Prolongación Jiménez de la zona centro. Roberto Lara Carranza, residente de la obra, explicó a detalle lo que se habrá de hacer en ese sector, donde, una vez concluidos dichos trabajos, se beneficiarán los habitantes de ese sector. Comentó que se tiene contemplado concluir a la brevedad la obra y con ello causar las menos molestias posibles, tanto a los vecinos como a quienes a diario transitan por esas céntricas calles. La obra en sí, la inversión, como le dijo ya, señor, son cuatro millones doscientos setenta y seis mil. La obra consiste en la reposición de la tubería de corrugado de 36 pulgadas. Lo que se va a realizar es la excavación de zanja, instalación y suministro de la tubería de 36 pulgadas, acostillado de lo que es la tubería para que no se deforme. Esto ahora sí que es muy importante, porque a esta tubería es lo que le da más vida, lo que es el acostillado con material de banco. En estos consisten los trabajos de relleno, de relleno compactado, a lo que es el 90% de compactación. Se van a beneficiar 39 hogares, a estas personas, a esta gente. Se les va a colocar nuevamente lo que es la descarga domiciliaria, porque se va a meter una madrina también, una madrina de 20 centímetros, 8 pulgadas. Eso lo vamos a tener que… A contrato son 90 días, pero la empresa ahora sí que nos vamos a esforzar para hacerlo en menor tiempo, sobre todo para no estar molestando a la gente. Eso es lo que en realidad y así van a ser 278 metros lineales, con cinco pozos de visita. Nuevamente les comento que son 39 descargas. Así a grandes rasgos es lo que se va a realizar en esta área de trabajo. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 18 minutos ya y serán las 8 de la mañana una serie de obras las que se están registrando en Piedras Negras, y hay que estar atentos a lo que viene, no solamente el arranque, sino también la continuidad que se le dé a estas obras en el Centro Acuático, en la López Mateos, ahora acá en el Boulevard República, y como esas serán 33 días de arranque de obras, y eso es bueno. Sí, eso es bueno, y por supuesto lo vamos a estar informando, todos los detalles aquí en Super Channel 12, y también en Radio Zócalo Noticias. Leó un mensaje, fíjate, licenciado, dice, es un anónimo, pero nos comparte esta información, dice, andan robando porque no duermen, dice, y no duermen porque andan todos cricos, dice, me supongo que drogados. Drogos. Esa es la realidad muy, muy lamentable, veíamos la imagen de este joven, y pues sí, no se ve que andan en sus cinco sentidos, andan todos drogados, así que pues hay que tener mucha, mucha precaución. Gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros, usted también lo puede hacer, el centro de mensajes 878-122-2222, y el 878-123-4567. También nos dejan mensajes en nuestra transmisión en vivo de Facebook, nos escribe Nicolás Contreras, muy buenos días, desde muy temprano siempre está Nicolás, dice, saludos a Héctor Sergio y Sonia Anel. Gracias, profe. Rolando Moreno Treviño nos está saludando, también Antonia Velázquez Aguilar nos dice, muy buenos días, Nelda Fuentes también, buen día, Jaime Montiel siempre nos saluda, él dice que está desde la Ciudad de México, saludos, y Gregorio Cedillo Mejía también nos está saludando, muchas gracias. Muchas gracias y agradecidos también a quienes nos escriben, al 878-123-4567, dice, muy buenos días, en el Boulevard República a la altura del recarpeteo, no hay señalamiento alguno, y por la noche es muy difícil identificar qué es lo que pasó, ayer un carro se subió al camellón, por lo mismo, hago la atenta invitación a las autoridades a poner alumbrados para la señalización, fíjate que bien se expresó esta persona, muy respetuosa, pidiéndole a la autoridad que por favor coloquen señalamientos para evitar lo que sucedió, como él dice, anoche, anoche un coche se subió al camellón para evitar impactarse contra este camellón de tierra, entonces sí, a la autoridad que dejen un botecito ahí encendido con lumbrita o algo para que, un cono o algo, se utilizan, porque de pronto a la noche pues no se ve, y luego andas amanecidón, pues menos, de perdido que veas algo que está ahí, este atravesado en la calle, pero bueno, 15 a las 8, pausa comercial, regresamos, porque hay buenas noticias, Sonia Nel Pérez, para las madres de familia como tú, que trabajan, hay una muy buena noticia para las madres de familia que están allá por el Parque Industrial Piedras Negras, ¿de qué se trata la buena noticia? No se vaya, ya volvemos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia, somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita, no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Contamos con el servicio guardián las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año. Teléfonos de emergencia siete ocho dos cero cero ochenta y cinco y siete ocho dos veinticinco cero cero. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, con Agas! La estimulación temprana y terapia de lenguaje es fundamental para el desarrollo de tu bebé. Y en el Gobierno Municipal de Piedras Negras tendremos tres días de este programa totalmente gratis. Este programa ayuda a la adquisición del lenguaje, al desarrollo de destrezas para resolución de problemas, a la formación de relaciones saludables entre padres y con adultos. ¡Aprende a colocar la base del éxito de tu bebé! Te esperamos este cinco, seis y siete de agosto en el Centro de Atención Infantil, Antes Guardería Canacintra, de nueve de la mañana a una de la tarde. ¡Que la negra es tu ciudad! Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en 12 minutos, las ocho de la mañana, si usted va a trabajar en este sábado, que no se le haga tarde. Vamos con más noticias y ya le daba un adelanto al licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz, información importante y buena información sobre todo para todas aquellas madres de familia que trabajan y que tienen niños pequeños. Y es que el municipio de Piedras Negras está ofreciendo un espacio para que el parque industrial cuente con una guardería. Los nuevos propietarios del parque industrial Piedras Negras siguen analizando espacios donde poder instalar una guardería y con ello hacer más atractiva la oferta de empleo de las maquiladoras que están ahí ubicadas. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bresgarza, informó lo anterior y dijo que han sostenido algunas reuniones con ellos para ofrecerles el inmueble donde anteriormente operaban las oficinas del CIMAS. Reconoció que todavía no existe una propuesta formal, pero destacó la importancia de que en esta ciudad se cuenten con más espacios como estos, tomando en cuenta la gran cantidad de madres trabajadoras que no tienen donde dejar a sus hijos. No hay una definición de ningún tipo. Los nuevos propietarios del parque industrial Piedras Negras se han acercado a un servidor. El parque industrial Piedras Negras, si ustedes a través de sus cámaras pueden apreciar, está siendo remodelado en ciertos inmuebles. Y lógico, te requieren lugares a renta para guarderías. El parque industrial Piedras Negras tiene muy claro de que pueden atraer más trabajadores a sus empresas si dotan en sus alrededores de guarderías para que las madres trabajadoras puedan tener a sus pequeños. La guardería del Seguro Social, que aquí ha estado por muchísimos años, está saturada, no tiene mayor capacidad. Entonces, se acercaron con el Issste, porque el Issste tiene una pequeña propiedad que fue la tienda, aquí a un costado de seguridad pública del municipio, sobrevenida a las Nueva Américas. Se acercaron con nosotros con respecto a este inmueble, que era el centro de convenciones y que actualmente es el archivo municipal. Y les platicamos también de esta propiedad que tenemos en desuso, viejas instalaciones de oficina del CIMAS. No hemos tomado una decisión, ellos siguen viendo opciones, quieren una guardería, requieren una guardería los propietarios del parque industrial Piedras Negras. Esperemos que una vez que recibamos un escrito, alguna comisión del Cabildo pudiera analizar si hay viabilidad o no al respecto. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Ocho minutos ya y serán las ocho de la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Hablando de buenas cosas para Piedras Negras, ayer dieron a conocer una nota muy importante en la administración municipal de la ciudad. Resulta que el ICAI ha señalado que Piedras Negras cumple al 100% en el renglón de la transparencia, que es un eje rector en toda la administración de cualquier país. La transparencia, vea. El alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, realizó una visita al área del archivo municipal para constatar el espacio donde se almacenan los documentos y la información del municipio. Amparo Falcón, coordinadora de la unidad de documentación, aprovechó para informar que el municipio cumplió al 100% en el tema de la transparencia en Internet que pide el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Estableció que esta evaluación se hace cada tres meses, por lo que el municipio actualiza mensualmente su página de Internet y con ello tener siempre la información correcta y el día. La área de aquí del archivo, del acceso a la información, y pues bueno, darles a conocer la evaluación que nos manda el ICAI correspondiente al segundo trimestre. Por segunda vez, nos han emitido un promedio del 100% de cumplimientos en la obligación de transparencia en la página de Internet. Como pueden ver, esta línea en verde significa que hemos cumplido en tiempo y forma. Y pues bueno, en la página oficial del municipio, en el apartado de transparencia, pueden encontrar toda esta información, como por ejemplo, por mencionar alguna información, son 87 puntos, 87 fracciones que debemos de cumplir en tiempo y forma. Entre ellas, los currículum de los servidores públicos, la nómina, las declaraciones patrimoniales, los contratos, licitaciones, actas de cabildo, los informes financieros, tanto de la administración como del sistema de pensiones, y las determinaciones y acuerdos que se dan en sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los regidores, entre otra información. Cada trimestre. Nosotros actualizamos la página cada mes, pero la evaluación no la imiten cada tres meses. Sí, de las áreas, de las áreas que están obligados a entregar la información. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Siete de la mañana con 53 minutos, la temperatura a los 28 grados centígrados. Vamos con más noticias. Nuestra compañera Amanda Morales nos trae una información importante, sobre todo en esta temporada, donde los rayos del sol están directamente y muy fuerte. Entonces, nos provoca algunas afectaciones en la piel. Y una experta dice que la toma de medicamentos puede agravar altamente la afectación en la piel por los rayos ultravioleta. Con el fin de evitar afectaciones en la piel, la dermatóloga Catalina Morales exhorta a tomar medidas y conciencia del alarmante índice de luz ultravioleta en piedras negras, el cual ya ha ocasionado enfermedades en la población. Explicó que las diversas dermatitis, como las de enrojecimiento y quemaduras que provocan la aparición de verrugas, lunares, puntos rojos y, en últimas consecuencias, cáncer de piel, pueden ser agravadas con alergias por la exposición de plantas y por la ingesta de medicamentos muy comunes como los analgésicos. Las personas que toman medicamentos tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que reaccionan con la luz y que les va a ocasionar una alergia. O personas también de que tienen que usar sombrero. Las personas que están con tratamientos, con cremas para manchas o para algún otro problema de la piel, también deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en vez a veces de ayudarles, les va a manchar más la piel. Si no tienen el debido cuidado, si no usan un buen bloqueador que les proteja de los rayos ultravioleta, entonces es muy importante cada vez que salgan aplicarse bloqueado. Los niños, sobre todo, que son más susceptibles también porque ellos no saben. Entonces, la obligación del adulto es de protegerlos. Si están muy chiquitos, con sombreritos, con ropa que les cubra la piel, y hay bloqueadores solares para niños que también pueden utilizar. La dermatóloga Catalina Morales señaló que muchas personas podrían sufrir afectaciones y ni siquiera estar conscientes de ello en actividades cotidianas como caminar, a pesar de hacerlo en lugares con sombra, ya que los intensos rayos ultravioletas se pueden reflejar en el concreto. Es por eso que alerta a la ciudadanía a tomar conciencia y usar bloqueador cada tres horas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, además de utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Tiene que vestir ropa que cubra brazos, usar sombrero, usar sombrilla, y recordar siempre que la radiación solar se refleja por el concreto, por la banqueta. Si van en el carro, los vidrios no son capaces de bloquear esta radiación solar y les ocasiona daño. También cuando están en la playa, la arena, el agua, hasta la nieve, es capaz de reflejar los rayos solares y estos ocasionar daño. Entonces, ¿es 100% recomendable que usen bloqueador? Siempre hay que usar bloqueador cada tres horas de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Voz informativa, Amanda Morales. Bueno, pues cuídese mucho del sol, tú eres madre de familia, tienes hijos que practican en el deporte, hay que ponerse protector, hay que tomar bloqueador, hay que tomar mucha agua, electrolitos para todos los chavitos que andan jugando ahorita en la FANG, están entrenando, hay que hidratarse. Y si a usted le gusta caminar o correr como Aurora Bruno, pues hágalo en una hora que no sea el solazo. Sí, fíjate que ya para las 7 de la mañana ya está el sol bien fuerte y se va como quiera la gente ahí a correr a la unidad deportiva, pero pues hay que ponerse bloqueador, ¿no? Se ponen una cachucha y este bloqueador no puede faltar. Antes de ir a la pausa, tengo unos mensajes, licenciado. Adelante. Dice este mensaje, dice, este semáforo, nos envían una fotografía, dice, dura muy poco, algunos 7 segundos para dar la vuelta hacia el Boulevard Centenario. La mayoría de las veces tengo que esperar dos a tres turnos para poder cruzar. El acotamiento para la vuelta está muy corto, creo que caben solo tres carros. Mi pregunta es, ¿por qué se dice llamar ingeniería vial si se supone que un ingeniero planea bien las cosas? Este, déjeme le digo, es en el que está, dice, hospital, dice hospital Salvador Chavarría y aeropuerto. Ah, ese es el que está allá por la Tamira, ¿no? Sí, el que va para, para... Aquí está la fotografía, sí. ¿Cómo se llama? No, 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 no por el Sestec, no. Ay, se me fue el nombre. Dice Boulevard Centenario. La escuela de medicina, para la escuela de medicina por allá. Sí. Bueno, ahí está el mensaje, otro mensaje también que nos envían, dice, saludos aquí viéndolos desde la Lázaro Cárdenas. Acabo de llegar de la chamba acompañándolos con una pieza de pan dulce y un cafecito. Andale. En mi camita, mi nombre es Roberto Robles. No le sobrarán las cuatro piezas. Sí, ahora que nos invite. Nosotros estamos en el cafecito, yo estoy tomando café y el licenciado está tomando té. Siempre. Pero no tenemos pan dulce, licenciado. No. Bien, pues, muchas gracias. También quiero mandar un saludo al ingeniero Adán, que está, nos envía un saludo, dice, saludos. Mi compañero ahí del SECATI, gracias. Y qué bueno que nos está escuchando. Estamos a través de Radio Zócalo Noticias, hasta donde llegue nuestra señal de radio, como cada sábado, simultáneamente a través de Super Channel 12. Sí, tiene más mensajes. Sí, tenemos más mensajes. Y los invito a que se quede con nosotros más adelante. Vamos. Sí. ¿Tienes mascotas, Sonia? Sí, sí, tengo mascota. Bueno. Tengo a mi perro que se llama Rome. Bueno. Hay un reportaje de Naim Luján de el entrenamiento de perros. O sea, ¿cómo le puedo hacer para entrenar a mi perro? De verdad, está muy interesante. Y este reportaje salió. Salió vivo, Naim. Salió vivo, Naim. Salió vivo. Salió ileso. Sí, está muy bueno. Dice, buenos días. Ya no hayamos que hacer con tanto perro, hablando, fíjate, con tanto perro aquí en la colonia CAP y son bravos. Sí, hijo de sí. Destruyen la basura y hacen sus necesidades en nuestros patios. Pues ahí, lamentablemente, los culpables somos nosotros porque no esterilizamos a nuestras mascotas. Entonces, se nos hace muy fácil. Dejamos al perro que vaya a la calle y luego le hablamos. Pero en ese transcurso puede tener contacto con otros canes. Así que, perfecto. Ahí está el tema de la persona. ¿Sabes qué? Hace mucho de nuevo platicamos con Control Canino. A ver si esta semana los traemos. Sí. ¿Naim? Y de pronto hacen unas campañas de esterilización. Hay que cuidar nuestras mascotas porque los perros callejeros, pues tenían algún dueño o eran de alguna mascota. Exactamente. Hay que ser responsables. Mensajes rápidamente aquí en Facebook. Nos escribe José Manuel Hernández, el 4 de Hernández. Muy buenos días. Y dice, bonito fin de semana. Gracias. Patricio Infante, muy buenos días. Nos saluda y dice que quiere enviar saludos para el doctor Francisco González. Dice Victoria y su esposa Malena Armijo y los jubilados y pensionados del IMSS. Bernabé Alagar dice saludos desde Tampico. Hasta allá va el saludo. Muchísimas gracias. Hasta allá el saludo a Tampico. Tamaulipas, 8 con un minuto. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya. Regresamos con Sabrina Rodríguez y el pronóstico del tiempo. Vamos a regresar con más temas interesantes como el tema de los despedidos de Remy, que ya encontraron chamba. Y también vamos a platicar de UDC, que está teniendo una actividad interesante en la ciudad. Ya le platicaremos de los detalles un poco más adelante. No se vaya. Ya volvemos. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeirol con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Juntando y ahorrando en El Mirador. El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras funciona con tu ayuda. Si tienes algún reporte o emergencia, marca al 073. Recuerda, nuestros horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que puedes poner al correo de tus pagos en nuestras oficinas ubicadas en Avenida 16 de Septiembre, número 228, Colonia Las Fuentes. ¡Sin más! ¡Juntos mejoramos! ¡Juntos mejoramos! ¡Juntos mejoramos! ¡Juntos mejoramos! En estos momentos, en los 28 grados para nuestra silla de Piedras Negras. Y claro que sí, regresamos nuevamente con los detalles del pronóstico del tiempo, porque es fin de semana y es importante conocerlos. Para el día de hoy, se espera que la máxima esté alcanzando alrededor de los 40 grados. Se mantienen los vientos alcanzando a 10 a 15 kilómetros por hora del sureste. Continúa despejado por la noche, medio nublado y la temperatura descenderá hasta los 27 grados. Los vientos estarían alcanzando ráfagos de hasta 20 kilómetros por hora para el día de mañana, domingo, todavía fin de semana, máxima temperatura que estaría oscilando alrededor de los 39 grados. Se mantienen los de 10 a 15 kilómetros por hora los vientos y por la noche descenderá hasta los 27 grados. También le comentamos rápidamente qué nos espera para los próximos siete días, en específico para este lunes, inicio de semana, máxima que estaría oscilando entre los 39 grados y la mínima descenderá hasta reportar los 26. Para el martes, se mantiene similar, máxima los 39 y la mínima descenderá hasta los 26 grados. Para el miércoles, mitad de semana, máxima los 38 grados, mínima los 26 y continúa el sol en todo su esplendor, tanto para piedras negras como para igual paz. Para el día jueves, preámbulo al fin de semana, máxima temperatura que ya estaría alcanzando hasta reportar los 40 grados. La mínima se mantiene en los 26 y continúa despejado. Es importante que continuemos hidratándonos muy bien para evitar los golpes de calor porque aún falta la sensación térmica que se siente en esos momentos. Para el viernes, inicio de fin de semana, máxima los 40 y la mínima descenderá hasta reportar los 25. Para el resto del fin de semana, se mantienen muy favorables. Las condiciones de cielo y la máxima estaría alcanzando alrededor de los 40 y los 41 grados y la mínima entre los 25 y los 26. También les estaremos comentando que la temperatura máxima para el día de hoy se estaría alcanzando alrededor de las 3 de la tarde, la temperatura máxima los 40 grados. Así que durante este tiempo, pues procuren no exponerse durante mucho, mucho tiempo al sol. También les comentamos para algunas ciudades vecinas, las temperaturas se estarían alcanzando para los próximos 3 días. Para los 5 manantiales, alrededor de los 38 y los 39 grados. Si la mínima se mantiene entre los 25, continúa despejado para los 5 manantiales. Para Ciudad Acuña, también les saludamos si la temperatura estaría alcanzando alrededor de los 39 y los 40. Y la mínima se mantiene en los 26. La ciudad de Monclova, máxima entre los 37 y los 39 grados. Si la mínima entre los 24 y los 25, solamente se mantienen precipitaciones para el día domingo. Pero esté muy al pendiente el pronóstico del tiempo en caso de que se llegue a llevar a cabo para la ciudad de Torreón. Máxima en los 36 y los 37 grados. Y la mínima alrededor de los 23 y los 24. Para la capital del Saltillo, se espera que la máxima esté alcanzando entre los 29 y los 30. Y la mínima, como siempre, muy agradable entre los 16 y los 17. Para la Unión Americana, también es importante conocer la información. Y para San Antonio, se mantiene alrededor de los 25 grados. Ubalde en los 23, Crystal City en los 24, del río Ciudad Acuña en los 27 y se mantiene despejado. Para los 5 manantiales y región carbonífera, temperatura que oscila entre los 24 grados y continúa despejado. Tome muy en cuenta este pronóstico si tiene pensado viajar a la ciudad vecina en estos momentos. Para San Antonio, esta tarde, temperaturas máximas que alcanzarán alrededor de los 36. Para Ubalde en los 37, Crystal City en los 39, del río Ciudad Acuña en los 40. Para la parte de Ubalde, San Antonio y Crystal City, se mantiene la nubosidad en aumento. Del río Ciudad Acuña despejado, al igual que para los 5 manantiales, región carbonífera, temperatura máxima que estaría alcanzando entre los 39 y los 40 grados. Es la información del pronóstico del tiempo. Como siempre, deseamos que continúe con un excelente fin de semana. Muy buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días. Comenzamos la segunda hora de este noticiero. Acaba usted de despertar con una rica tacita de café o un rico té. Qué bueno que nos acompaña y qué bueno que amanece bien informado. Porque sábado y hoy también hay noticias. Y hoy nos acompaña, por supuesto, la ingeniero Sonia Enel. ¿Cómo está, Sonia? Buenos días. Muy buenos días, licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz. A la audiencia, un gusto, un placer saludarles. Es la segunda hora. Estamos a través de Radio Zócalo Noticias, hasta donde llegue nuestra señal de radio. Gracias por escucharnos. Y también a través de Super Channel 12. Muy buenos días. Es correcto. Es fin de semana, es tiempo de relajarnos. Mucha gente seguramente saldrá a algún paraje turístico a conducir con extrema precaución. Mucha gente sale de vacaciones. ¿Cuándo es el regreso a clases? ¿26? El regreso es hasta el 26 en el nivel básico. En el nivel básico, todo lo que es preescolar, primaria, secundaria, regresan el 26 de agosto. Algunas universidades, bueno, unas no tienen vacaciones en todo el año, pero otras universidades regresan el, creo que el 16 de agosto. Bien. En un par de semanas ya están de regreso. Así es que todavía hay mucha gente que está de vacaciones. Así que bienvenida la gente que no es de Piedras Negras y que viene de vacaciones a la frontera fuerte de México. Bienvenidos sean. Y por supuesto, los que somos de Piedras Negras hay que ser buenos anfitriones. Así es. Y tratar muy bien a la gente que nos acompaña de Monclova, de Torreón, de donde vengan. Bienvenidos. Vienen de Estados Unidos. Bienvenidos, paisanos. Nuestros amigos paisanos. Sí. Fíjate que les platico rápido que vamos a tener una reunión familiar, la reunión de los de Hoyos. Y ayer precisamente llegó mi hermano René de San Antonio con su familia. Entonces, bienvenido a toda la familia. Muy bien. Bueno, somos una familia de Morelos. Bueno, mis papás, yo soy Pérez de Hoyos. Entonces, todos los Pérez y todos los dioses de Morelos nos conocen. Son tus familias. Sí, todos los de Hoyos. Así es que les mando saludos porque hoy es la reunión de la familia de Hoyos 2019. Y seguramente como tu familia, pues habrá otras familias que también se reúnen o esperan al hijo que viene de la universidad. Y bienvenidos sean todos ustedes. A las 8 con 10 minutos vayamos pues al Santoral del día de hoy. ¿Quién está celebrando su nomástico? Hermelo. Felicidades al Lick Hermelo Castillón. Hoy celebra su nomástico. Lidia. Hoy cumpleaños, Sonia Nel Pérez. ¿Quién? Hoy cumpleaños el ingeniero Félix de Hoyos. Ay, nuestro compañero ingeniero. Felicidades. Y hoy cumpleaños Carola Méndez de Bretón, la esposa de mi querido amigo Fernando Bretón Calderón, mi querido Grillo. Felicidades a Carola. Es lo que te iba a decir, tú di Grillo porque si no, no lo conocen. No lo conocen. No, la esposa de mi querido Grillo, Fernando Carola, hoy cumpleaños. Muchas felicidades. El lunes. Yo también le mando un saludo. Fíjate bien, el lunes cumpleaños Nidia Díaz Orozco. Ay, la licenciada Nidia. Sí, mi querida amiga Nidia. Le mandamos saludos. Muchos saludos. El martes cumpleaños, ¿quién crees? ¿Quién? A ver. La conoces. Sí la conozco a ver. Acaba de dar el clima. Ay, de veras. Sabrina Rodríguez, cumpleaños el martes. Sabrina. El martes, Sabrina. El martes cumpleaños. Madre, ya la estaremos festejando, si Dios quiere. Sí, felicidades a Sabrina. El próximo martes, lo vamos a esperarnos. Y el miércoles. Para todos los admirados, no, no es cierto. No, tiene novio, tiene novio, pero. Tiene novio. Sí, tiene novio. ¿En serio? Sí, ¿verdad que sí, Sabrina? Pero se aceptan regalos, ¿no? Si alguien quiere enviarle un regalo a Sabrina, el martes. Váyase preparando porque el martes cumpleaños. Y el miércoles cumpleaños, otro querido amigo de nosotros. ¿Quién? Armando Valdés Martínez. Ay, sí, nuestro querido amigo Armando. Claro que sí, también se le aprecia. Nunca duerme, mi querido hermano. Pero bueno. Bien trabajador, se le aprecia mucho. Armando, lo estaremos festejando. Sí, ahí nos vamos a ir, ¿eh? Pero es lo que me sale en el señor Facebook. 8 con 11, ellos celebran su nomástico. Así es, felicidades. Si está cumpliendo años o festejando algo en especial. El tipo de cambios, si usted tiene planeado cruzar al lado americano, necesita dólares, entonces están a la compra, a los 18 pesos, a la venta, a los 18 pesos con 45. Vamos a los cruces internacionales. Tiempo de ir a comprar los cuadernos, la mochila, el borrador, el lápiz, los zapatos, no sé, puente uno. No hay fila, Sonia Anel, vámonos. No hay fila para ir a Eagle Pass. Este es el puente uno. El puente dos, querido Chema, si me haces el favor, el puente dos tampoco tiene fila alguna. Por lo tanto, el tiempo estimado en cruces, el que haga desde la comodidad de su residencia hasta las casetas de Eagle Pass. Así es, y nos están preguntando por los resultados de la Lotería Nacional. Enseguida se los doy a conocer. El primer premio para el billete 7,853 cayó en la Ciudad de México. El segundo premio para el billete 43,914. Hay reintegros para los números terminados en tres y en cuatro. Felicidades a los ganadores. Felicidades a los ganadores. Y hablando precisamente de ganadores, hace un par de meses la empresa Remi, la maquiladora Remi, cerró sus puertas y se quedaron aproximadamente 700 personas sin trabajo. Y entonces empezó el foco rojo. ¿A dónde se van a ir estas 700 personas que sostienen, que son el pilar de la familia? Ayer Javier Berain dijo algo muy interesante. Afirmó categóricamente que esos 700 empleos que se perdieron ya están acomodados y ya están trabajando. Un mes y medio del cierre de la maquiladora Remi, ubicada en el Parque Industrial Amistad, los cerca de 700 empleos que se perdieron prácticamente ya se recuperaron, la mayor parte de ellos al ser absorbidos por la misma industria maquiladora y el resto por empresas del ramo comercial. Lo anterior fue a conocer por el director de Desarrollo Económico Municipal, Javier Berain Tamés, quien estableció que de hecho el sector comercio, turismo y servicios sigue contratando personal para sus diferentes áreas. Destacó que a esta generación de empleos se debe agregar la jornada de reclutamiento de personal que efectuó la maquiladora Retro Brand, en la cual se ofertaron alrededor de 300 empleos tanto para operadores como profesionistas, ya que esa empresa empezará a trabajar en septiembre. El comercio ahorita todavía sigue necesitando gente. Hay muchas vacantes prácticamente en todas las actividades del comercio. atención al público, empleados de piso, cajeros, guardias de seguridad, vigilancia, etcétera. Más sin embargo, le informo que al día de hoy terminamos la semana en donde estamos reclutando gente para la nueva maquiladora que viene aquí a Piedras Negras que va a aperturar en el mes de septiembre en el parque industrial. El día de hoy se están recibiendo aún todavía solicitudes de empleo para aquellas personas que estén interesadas pueden acudir al parque industrial en la oficina de índex para entregar ahí su solicitud de empleo. Se van a analizar obviamente, se van a sacar las mejores opciones para trabajar y la cantidad de vacantes que está ofreciendo esta industria son 250 operarios más 20 técnicos y profesionistas. Entiéndase estos últimos contadores, supervisores, ingenieros en sistemas, gente de recursos humanos y ese tipo de detalles. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Ocho de la mañana con 15 minutos. Le tengo una invitación por parte del partido de UDC y es que ellos van a tener una conferencia, pero esta está abierta para el público en general. Puede ir toda la ciudadanía. Será este próximo martes 6 de agosto en punto de las 6 de la tarde. El Partido Unidad Democrática de Coahuila realizará una conferencia con el motivo de enseñar a una persona cómo puede influir de manera positiva en la sociedad sin pertenecer a un partido político. La conferencia se llevará a cabo en el Salón del Hotel Siri Express el próximo martes 6 de agosto en punto de las 6 de la tarde. Alexis Muñoz, dirigente municipal del partido UDC, exhorta a la ciudadanía interesada en coayugar en algún entorno social a que aprovechen la presencia del coach ontológico Esteban Gutiérrez, quien además es director de la Fundación Comunalia, donde genera y administra proyectos para la alianza de 15 fundaciones comunitarias. Como su nombre lo dice, esta es una conferencia que se va a impartir de manera gratuita en el Hotel Siri Express el próximo martes. Tiene como fin tratar de abocar estrategias para la ciudadanía. Vamos a ver que no necesitamos formar parte de algún partido político para nosotros como ciudadanos influir de manera positiva en nuestra sociedad. Entonces, es una manera de ver de nosotros cómo vecinos nos podemos organizar, cómo padres de familia se pueden organizar para llevar a cabo actividades en pro de nuestra comunidad. La persona que va a impartir esta conferencia, este taller, es Juan Esteban Gutiérrez Manzano. Él es un licenciado en Ciencias Políticas. Tiene mucha experiencia en el ámbito de la participación ciudadana, con asociaciones civiles, sociedad organizada. Entonces, es una persona que ha estado dando conferencias a lo largo y ancho de todo el país. Y esta ocasión viene a nuestro estado para compartirnos su experiencia. Voz informativa, Amanda Morales. 8 de la mañana, ya con 17 minutos, hacemos una pausa comercial cuando regresemos del corte, que es breve. Por cierto, vamos a platicar de nuestros hijos, de las vacaciones y del teléfono celular. Sí, está interesante el tema. No se vaya, ya regresamos. Centavos que salvan vidas. DC al redondeo en HIV. Bomberos y Protección Civil siempre están alertas para brindarnos su apoyo con una sola llamada. Hoy es nuestra oportunidad de apoyar a su gran labor. Rescatar vidas. Cada centavo recaudado se convertirá en equipamiento y herramientas de trabajo para estos grandes valientes. Son monedas que para ti representan poco, pero que en suma representan mucho para quienes te ayudan en momentos difíciles. DC al redondeo en HIV. Centavos que salvan vidas. La estimulación temprana y terapia de lenguaje es fundamental para el desarrollo de tu bebé. Y en el Gobierno Municipal de Piedras Negras tendremos tres días de este programa totalmente gratis. Este programa ayuda a la adquisición del lenguaje, al desarrollo de destrezas para resolución de problemas, a la formación de relaciones saludables entre padres y con adultos. Aprende a colocar la base del éxito de tu bebé. Te esperamos este 5, 6 y 7 de agosto en el Centro de Atención Infantil. Antes Guardería Canacintra. De 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Tú eres parte! Las niñas como nosotras tenemos derechos. Conocerlos ya se os vale. Tenemos derecho a la educación. Tenemos derecho a la salud. Merecemos jugar y ser felices. Pero sobre todo, tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Nadie puede obligarte a hacer algo que tú no quieras. Habla. Recuerda, al conocer tus derechos, tú eres parte de la solución. ¡Fuerte Coahuila es! 8 y ya con 20 minutos. Buenos días, 8 con 20 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 29 grados centígrados. Es un periodo de vacaciones, es un receso escolar, por lo menos en el nivel básico de educación. Los chicos están en casa. Lamentablemente la estadística marca que son cada vez más los niños que tienen un celular en la mano en lugar de un balón. Que son más niñas las que juegan al iPad que las que tienen una muñeca. Que son más los niños que juegan con estos videos en casa que los que andan en bicicleta en los parques públicos. La PRONIF está urgiendo a los padres de familia en este periodo de vacaciones para que estén al pendiente de con quién están chateando o con quién están platicando sus hijos en los teléfonos celulares. Porque el nivel de acoso sexual a través de los teléfonos celulares se ha incrementado. El número de fotografías pornográficas que transitan en las redes se ha triplicado. ¿Qué es lo que ven sus hijos? Alma Proa con todos los detalles. El afán de ser popular, de tener un gran número de amigos o bien motivados por el deseo de conocer a fondo las actividades de sus ídolos. Es lo que ha llevado a que cada vez sean más los menores que tienen acceso a una red social expuestos constantemente al peligro y a la comisión de delitos como el ciberacoso o el secuestro virtual. Edna Eloisa Marentes Díaz, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, manifestó que en los últimos años se ha observado un incremento en el número de jóvenes que tienen acceso a un aparato celular, que es el método que más utilizan para navegar en redes sociales y en la mayoría de los casos sin la supervisión de un adulto, situación que es aprovechada por quienes se dedican a delinquir. Dijo que los jóvenes piensan que el tener un gran número de amigos o contactos les hace ser populares. Es por ello que sin detenerse a analizar la situación, le dan clic para aceptar cualquier solicitud de amistad que es enviada por personas de diversas partes del mundo, sin darse cuenta de que hay quienes escudan en un perfil falso para conocer a detalle sus movimientos y poder así cometer delitos como el secuestro, la trata de personas, el acoso virtual, entre muchos otros, ponen en riesgo su vida e integridad física. Desactó que en el caso específico del municipio de Acuña, el año pasado se detectaron tres casos de jovencitas en edades de 13 a 16 años, quienes fueron enganchadas a través de las redes sociales y bajo la promesa de matrimonio y de una mejor calidad de vida, arribaron a esta frontera donde fueron víctimas de violencia física y sexual hasta que lograron huir. Ante esta situación, la dependencia ha exhortado a los padres de familia para que estén atentos a la situación que priva a sus hijos y evitar así que ellos se conviertan en una estadística más de la violencia. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó Alma Proa. 8 de la mañana con 23 minutos, la temperatura en los 28 grados centígrados. Vamos con más noticias. Manuel Bartlett, el director general de Comisión Federal de Electricidad, urgió a los trabajadores de la paraestatal a incrementar la generación del fluido eléctrico, pues actualmente la empresa sólo aporta el 54% de lo que el país consume cuando antes alcanzaba el 100% de la cobertura. El director general de la paraestatal realiza una gira de trabajo en el estado de Coahuila con el propósito de cumplir con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de incentivar la participación de pequeños productores locales de carbón y reunirse con directivos de la promotora para el desarrollo minero de Coahuila, la PRODEMI. En el municipio de Nava se reunió con directivos de Comisión Federal de Electricidad y de las centrales carboeléctrica Carbón 2 y también López Portillo, donde se presentaron las mejoras que se van a implementar en dichas plantas. Se discutió la necesidad de incrementar la generación de energía. Son las 8 de la mañana, ya con 24 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 29 grados centígrados. En Acuña se ha detectado un importante número de personas discapacitadas que no cuentan con el documento que los identifica como tal. Los gafetes, a lo mejor lo que se cuelga precisamente en el vehículo, no tienen identificación en el tema y no pueden accesar a estos beneficios de las personas con discapacidad. Alma, PROA toca ese tema. La falta de identidad es lo que ha impedido que un importante número de personas puedan ser empadronadas para recibir el apoyo que se brinda por parte de la federación, mismas que forman parte de uno de los grupos más vulnerables, como lo son las personas con discapacidad. Así lo dio a conocer Sonia Anguiano, quien es integrante del grupo de servidores de la nación. Declaró que los padres de las personas con discapacidad han omitido la obligación que tienen de tramitar a sus hijos la credencia del lector llegando a la mayoría de edad, recalcando que este es uno de los requisitos principales para poder acceder a estos beneficios que se brindan por parte de la federación como por parte del Estado y del municipio. Agregó que el no contar con este documento les está violentando uno de sus principales derechos, como lo es el tener una identidad propia, ser reconocidos como ciudadanos, así como también ser partícipes en las decisiones importantes de la vida democrática del país, ya que auxiliados por un miembro de la familia puedan acudir a la casilla a emitir su voto. Exhortó a los padres de familia a no dejar de lado la obligación que tienen de requisar a sus hijos y de apoyarles en ese trámite para que puedan obtener su credencial de lector y poder así recibir los beneficios que se brindan por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo, les informó al marco. 8 de la mañana con 26 minutos, gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros, por ejemplo, dice, buenos días, los felicito por su gran programa, Dios los bendiga, saludos para toda, dice, para toda mi familia en Tampico, Tamaulipas, Alejandra Flores, y nos hacían llegar un mensaje precisamente de allá, ahí está, gracias Alejandra. Saludos Alejandra. Dice, buenos días, ¿me podrían dar el resultado de la Lotería Nacional? Sí, ahorita se lo vuelvo a mencionar, hace unos momentos lo dimos a conocer. Dice, buenos días, la Universidad Fausto Zeta Martínez entran el lunes 5 de agosto. ¡Ah, ya se les acabó! Ya se les acabó las vacaciones. Lotería Nacional, primer premio, 7,853, y el segundo premio, 43,914. Ahí esos son los resultados de la Lotería. Otro mensaje dice, híjole, está bien largo, dice, que instruyan a los elementos de vialidad y les digan cuál es el significado del manejo defensivo y cuántos tipos de señalamiento hay, en qué tipo se clasifican, ya que no saben nada de eso. Dice, no sé por qué son de vialidad si no saben y cómo sacar la velocidad en un derrape. Espero les den un buen curso de vialidad y el significado de manejo a la defensiva. Fíjate que triste que así manejamos, pero de acuerdo con usted, manejamos a la defensiva. Así es. Así, o sea, nos andamos cuidando, nos estamos cuidando. Cambia verde, es lo que yo hago. Cambia el semáforo verde y me espero a ver si no pasa uno, porque de pronto pasan los carros. Me mandan un mensaje, el ingeniero Adán, que en la UTNC entran también el lunes, ya se les acabó las vacaciones. El lunes hay que entrar. Ah, dice que, bueno, la UTNC. Y nosotros también, Adán, también vamos a entrar ya el lunes. Se nos acaban las vacaciones los instructores, los maestros del SECAT. Muy bien. Oye, hablando de alumnos y de maestros, le quiero enviar un cordial saludo al profesor Vicente Esquivel Martínez, que nos está viendo. Él fue mi profesor de primaria de la Francisco Pestrada. Sexto grado de esos maestros estrictos. Ay, bueno. No, no es que te levantabas cuando entraba al salón de los buenos. Muy buena escuela, fíjate, la Pestrada todavía, que dices, mire de cómo. Estás viendo el rorro ese de ahí salió. No, no, pero. Bueno, ya hay otros maestros nuevos, pero tiene, este, que es muy buena, catalogada como una de las mejores, la Pestrada. Sí, al profe Vicente. Ahorita está una directora y, bueno, yo he ido ahí y muy bien, estaba muy en orden todo. Dice esta persona, saludos desde Mazatrán, los vemos, la familia Cervantes, Durán, por Face, andamos de vacaciones, dice. Ah, qué padre. ¿Y qué carajos está haciendo con el celular? Váyase a la playa a caminar, por el amor de Dios. ¿Cómo? No, bueno. Bueno, muchos mensajes, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a pausa. Pero vamos a la pausa. Sí, vamos a una pausa porque es tiempo de leer Calibre 57, que es... La noticia de balazos. Profesor Esquivel, no me escuchen Calibre 57, por el amor de Dios. Ahorita que le caiga. Y volvemos, ya resultó. Me gusta. No me gusta. Me importa. No estoy de acuerdo. Me enoja. Me inspira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une. Queremos que nos vaya bien. Porque en la democracia contamos todas. Contamos todos. Llegaron las maderas cerámicas desde 159 pesos el metro cuadrado. Aprovecha el piso 15 por 50 centímetros a un superprecio. Descubre la gran variedad de diseños que tenemos para ti y los asombrosos beneficios de las maderas cerámicas para renovar tu hogar. Interceramic. Imagina simplemente lo mejor. Grupo Gasco Gasolineras, donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Calibre 57 de Piedras Negras presenta Calibre 57, la noticia de balazo La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo. Estas son las noticias que todos quieren leer. Ocho de la mañana con 31 minutos, Sabrina Rodríguez. Son las 8.31 ya. La temperatura en los 29 grados. Y vámonos a Calibre 57, que es la noticia de balazo. Le marcan el alto. Trata de huir y termina su loca carrera contra el muro del Puente Fuerte, que por cierto, todavía no terminan. Y lamentablemente muere. Una joven se arrojó del coche durante la persecución a la altura de Cumbres. Y esta loca carrera del Mustang terminó así. Vea cómo quedó el vehículo. Hecho chatarra. Qué bárbaro. Pero bueno, ahí está. Cuando andas mal, terminas mal. Sí. Persecución policíaca es lo que publica hoy Calibre 57. Al tiro con el chuyo es un rata. Así dice. Dale hacia abajo, por favor, licenciada Rodríguez. Bruno Rodríguez. Una alerta lanzaron vecinos de la zona centro de un joven que intoxicado, drogado, tomado. No sé qué traería este señor. Trae cuchillo y trae un tubo y se anda metiendo a la casa de las personas en la zona centro. Pero las estudia, amigos. Las estudia. A ver. Ay, esta señora vive sola. Y va y se mete. Le vale un reverendo cacahuate. Y en esta ocasión se llevó un plasma y se llevó artículos de la lavandería. Bueno, por lo menos es limpio el peladito. Le dicen el chuyo. Si usted lo ve o lo reconoce, dice, es un sujeto de 20 años a quien le apodan el chuyo. Ha sido detenido en varias ocasiones. Ve por qué nuestras leyes son tan flexibles. Y a veces apoyan más al que agrede que al agredido. El chuyo está dentro de la cárcel y no pasa absolutamente nada. Fíjate que el chuyo dice que es protegido de fuerza Coahuila. Que lo creo, no. No, no es correcto. No, no, no. No creo que el chuyo sea protegido de fuerza Coahuila. Fuerza Coahuila no se presta para estos costos. Entonces, ojalá y lo detengan al chuyo. De verdad, ojalá que. Y luego viene en la sección, ahí en la portada, en la 6B, viene Cristina. Cristina, Cristina. Al interior de Calibre, impacta en jardinera y se echa a correr. Chotas mueven, bueno, este, mueven a la gente ahí de la casa del migrante. Sale otra denuncia contra Sky. Abusados, ¿eh? Si llegan a su casa y, oye, ¿quieres que te pongamos aquí el disco y que todo? Abusados, porque es fraude. Si usted no lo solicita, no le crea a la gente que, o venimos a fumigar, señora. No, abusados con eso. Arresta a la mujer por fraude. Oye, esto que sucedió en Eagle Pass, Natalie Ann Elizondo, fíjate bien, Natalie Ann Elizondo, de 40 años, está siendo acusada de quedarse con 8 mil dólares. Fíjate nada más esto. Estampa su carro contra un camión, estrella con bien poste de Comisión Federal de Electricidad, da su última, ¡ah, esta! Andaban en una fiesta y de regreso volcaron la troca en que viajaban en la carretera 57 y murió la persona que iba, 62 años, de muskis. Le sale chamba a los hoteles, ¿de qué habla Imanol Castellanos en Sabinas? Pues que, fíjate, esta nota está buena, Sonia Anel. Tienen que fumigar los hoteles en Sabinas porque andan ahí en las camas de los hoteles de paso de Sabinas, Coahuila, andan garrapatas y andan otras cosillas ahí. Si usted gusta de ir a los hoteles de paso en Sabinas, cuidado con los muchachos porque hay enfermedades que se están transmitiendo por ahí. Y luego nos vamos a la sección de pelotas. Ahí viene lo que sucedió el día de ayer en los Panamericanos, allá en el Perú. Viene también el tema de las chivas que ganaron, gracias a Dios. Avanza la siguiente etapa. Tigres deja escapar el triunfo. Y luego viene en la sección 4B. Es que estamos en vacaciones y los niños nos están escuchando. No puedo ser tan explícito. Pero viene lo siguiente. ¿Qué signo zodiacal eres, Sonia? Dime, dime. ¿Qué signo eres? Deja que me ponga mi micrófono porque no me escucho. Ahí me escuchan. Yo soy el mejor Géminis. Muy bien, fíjate bien. Problemas sexuales según el signo zodiacal. Ay, licenciado. Todos dicen. No, no, tú dijiste Géminis. Sí, Géminis. Los Géminis son los reyes del Dirty Jack. ¿Qué es eso? Es que les gusta hablar sucio. Durante el acto. Ah, no, pues no. Ah, no, pues eso. Tú dijiste que eras Géminis. Todo lo sabes disfrutar. Pero cuando estás en ese tema, empiezas a hablar. Y muy feo. Palabras grotescas, Sonia Nel. No, licenciado. Tú dijiste que eras Géminis. Sí, pero no quiere decir que sea al por de mí. Fíjate, fíjate. Lo que dice Pisis. ¿Usted cree que yo voy a decir malas palabras? Sí, claro. Ay, no es cierto. Fíjate, los de Pisis. Los de Pisis son increíblemente. Increíblemente empáticos, apasionados y románticos. Así somos los Pisis. En buena vida viene Abel. Está muy guapo. Tengo razón, este, Valero. ¿Eres Pisis también, Valero? Claro, también es Pisis. Ahí es Pisis, ahí está. ¿Quieres ver a Abel? Abel está muy guapo. Abel, aquí está Abel. Está muy joven. Muy bien. Es que tiene una pose media rara, ¿verdad? Sí, como que le dio un aire. No, parece, está un poquito medio afeminado. Sí. No, no pasa. Un poquito, pero bueno. No pasa. Y luego viene Cristina. Válgame, ¿qué es eso? Cristina anda buscando algo atrás de un sillón. Sí, de verdad. Otra vez, sí. Algo que se le cayó a Cristina. Algo se le perdió. ¿Cómo dije que se llamaba? Cristina. No, Cristina. ¿Por qué? Cristina Jaralegui. Está hablando como el presidente de México. Y luego viene Laura Bozzo. Laura Bozzo. Como estaba. Hombre. ¿Por qué le dieron un doctorado a Laura Bozzo? Hazme tú el favor. ¿Dónde? O sea, el vocero del Consejo Doctoral Mexicano expuso que hay una evidencia fuerte del mercado negro. Y están diciendo que a ella oficialmente no se le ha otorgado un doctorado. Que ella compró en 30 mil pesos el doctorado. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quiere ser doctor? 30 mil maracas te cuesta. Y tantán. Así que, bueno, ya saben. Oye, se murió Vicky Arce Palacios. ¿Quién es Vicky Arce Palacios? En el mundo del espectáculo se llama Vicky Palacios. Se murió de peritonitis severa. Será velada en su tierra natal. Vicky Palacios. Ah, ¿es luchadora o qué? No, no. Ella estuvo en Rudy Curzi. Y en varias películas más. Mira. Era de Cannes también acá. Es que como está ahí con un luchador. Sí. La verdad no sé quién es, pero qué peligroso la peritonitis. Dice, es cuando tienes problemas en la vesícula, no te lo tratas, se revienta y te envenenas por dentro. ¿Es de que tomas agua y se te revienta y te muere? Bueno, es que no te atienden a tiempo. Sí. No sé qué pasaría. Amante del ejercicio, emprendedora, profesional, murió y muy joven, hombre. Muy joven. 30 años. Fíjate. Qué bárbaro. Bueno, ahí está. Esos son los deportes, los espectáculos y otras cosas más. En Calibre 57, ingeniero, ¿qué es? La noticia de balazo. Fum, 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 fum. Calibre 57, la noticia de balazo. Fum, fum, fum. La noticia tan como es, tú te vas a sorprender al derecho y al revés. Calibre 57. Ven, ven, ven. Es lo que pasa en tu ciudad. Es la pura realidad. Tú, todo lo sabrás. Es tu diario. Calibre 57, la noticia de balazo. Ven, fum, 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 fum. Calibre 57, la noticia de balazo. Fum, fum, fum. Comex, embellece tus espacios. Comex, presenta los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad. Que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en la cuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad, Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Trediño 2516, Colonia Tecnológico. Lázaro Cárdenas 2004. López Mateos 1013. Eliseo Mendoza Berrueto 3202. O llámanos al 783-1644. Comex es todo lo que necesitas. Ya con 42 minutos, 18 y serán las 9. Vamos a la sección deportiva de periódico Zócalo. Zócalo explota Canelo contra Golden Boy. ¡Ándale! Fíjate, Golden Boy. Estoy haciendo Canelo. El Golden Boy representaba a Canelo. Por lo mal que me cae. Peleas. ¿Te cae mal el Canelo? Muy mal. Toda la vida, licenciado. Es que es la portada de calibre. Ah, ¿verdad? Dice el Canelo Álvarez, externó su molestia con el hecho de haber sido despojado del cetro mediano de la federación al señalar que el matchmaker, o sea, el promotor, el Golden Boy Promotion de la OIA, no tuvo conocimiento de esto. Él se prepara, pelea, gana, para nada porque le quitaron el cetro. Tiene razón, tiene razón el Canelo ahí. Bronce en Panamericanos, Paola Espinosa suma la medalla número 15. Paola Espinosa es un ejemplo del deportista que viene desde abajo, desde a mero abajo, desde que nadie te paga el boleto del camión para el que vayas a entrenar a tu ciudad, desde allá viene Paola y ahí está. Y ahora sí, todos se cuelgan la medallita, ¿verdad? Como suele suceder. ¡Qué padre! Felicidades. Felicidades a Paola. Y hay otro ejemplo así, también mexicana, también Paola, pero eso se pide a Longoria. También va por muy buen camino en el racquetbol. Monterrey obligado al triunfo. Hoy el América se enfrenta a Tijuana, Necaxa, Veracruz, Querétaro, Cruz, Ajul, Pachuca, Amorelia. Y el Monterrey se va a enfrentar al León. Arranca Brest la reparación del techo en el centro acuático. Hoy comienza el Nacional, ¿cómo? No, en Sabinas, pero ¿por qué? Si lo hacíamos en Piedras Negras por más de 15 años, ¿por qué en Sabinas? Ah, ¿hacer en Sabinas? ¿Por qué nos ganaron los de Sabinas si nosotros tenemos el parquecito Las Fuentes, la unidad deportiva? ¿Por qué carambas dejaron que se fuera el Nacional de Béisbol de 7 y 8 años que generaba una derrama económica importante? ¿Llenaba los hoteles, licenciado? No, hombre, era una fiesta brutal. ¿Y los restaurantes? ¿Por qué dejaron que se fuera el Nacional de Béisbol de 7 y 8 años? El lunes le preguntas a Anerto Ramírez, a ver si sabe algo. Ramírez es manager de un equipo infantil campeón a nivel nacional. Claro, yo lo sé. ¿Por qué dejaron que se fuera el Nacional de Béisbol, hombre? ¿Quieren que haya recursos y cortan las alas a los hoteleros? Ya no vea coraje, licenciado. No, ya no voy a hacer coraje, ya me voy a ir al todo. Por salud. Por salud, y ¿sabes qué? Salud. Sí, salud. Visita Piedras Negras, Joel Pacheco. Ayer estuvo Joel Pacheco aquí en las instalaciones de Super Channel. ¿Quién es Joel Pacheco? Es medallista panamericano, Juan Joel Pacheco Orozco. Hoy van a tener la entrevista en el Break TV para que no se la pierda. Y hablando de jovencitos mexicanos, los jugadores de la región norte de Coahuila han tenido una destacada participación en Arroyo Puerto Rico, allá en donde se está jugando el torneo latinoamericano de béisbol. Felicidades a los chicos de Béisbol 844. Esos son los deportes. No importa dónde estés, yo estoy cerca de ti. Me interesa tu tiempo, tu comodidad, que sepas que cuentas conmigo. Estoy en todas partes. Soy Comex. Tengo cuatro tiendas en Piedras Negras y tres en Acuña, con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios. Encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad, Comex. Comex es todo lo que necesitas. Te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones. El Libramiento Pérez Trediño 2516, Colonia Tecnológico, Lázaro Cárdenas 2004, López Mateos 1013, Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 783-1644. Comex es todo lo que necesitas. Esto es Coahuila. Con nuestros programas de cirugías gratuitas, realizamos más de 350 intervenciones dentro de la estrategia Cambiando Vidas y más de 120 cirugías metabólicas a los coahuilienses que más lo necesitan. Pero lo que de verdad importa es que mis hijos se sientan bien y tengan salud. Y mi mamá también. Esto es Coahuila. Familias sanas y tranquilas. Saludable. Coahuila es. Manos al volante. Pista en el camino. Corazón que ruge junto al motor. Coahuila 1000 2019. Del 15 al 18 de agosto. Rally de mil kilómetros y ruta de 600. Recorre Magico Aguila. De Saltillo, Parras, Cuatro Cienegas y Torreón. Más información. Coahuila 1000 punto com punto MX. Haz turismo en Coahuila y vive la emoción de la aventura. Con eventos como Coahuila 1000. Fuerte Coahuila es. En Coahuila seguimos cuidando nuestro entorno. Todos sabemos del gran problema que son los popotes. Su uso es de unos minutos, pero contaminan el planeta por muchos años. Por eso, sé práctico. Cambia los popotes. Utiliza los que están hechos de acero inoxidable o de plástico reutilizable. Con pequeños cambios, puedes ayudar a tener un estado más limpio. Siendo responsables. Fuerte Coahuila es. Gracias. Gracias. Nos sigue mucha gente a través de la transmisión en Facebook. Rápidamente, Enrique Álvarez dice saludos desde Illinois hasta allá va el saludo. Ángela Castañeda, Lucio, también muy buenos días. Marisol Fernández dice saludos, los veo desde mi trabajo. Muy buen noticiero. Gracias, Marisol, que tengas un excelente día. También Constantino Santiago nos saluda. Gracias. En 13 minutos, las 9 de la mañana, nos vamos a la vía de comunicación porque ya está listo nuestro compañero, el reportero urbano Salvador González. Anda por allá en el sector de Villas del Carmen. ¿Qué andas haciendo, Chavita? Adelante. Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto, ingeniero Osoña en el Pueblo de Hoyos. Muy buenos días. El perteneo Barbosa Ritz. Saludamos a la audiencia de los Zócalo Matitinas y como también a quienes ya nos escuchan en radio, en Radio Zócalo Noticias. En esta mañana, a mis espaldas, como podemos ver, están estructuras metálicas aquí en los campos que se ubican sobre la calle Mar de Cortés, cruce con Mar Negro y Mar Mediterráneo, que ubican ahora las nuevas pulgas de la Colonia Villas del Carmen. Aquí hay que ser muy precisos en este tema porque hay muchas personas, hay muchas personas, sobre todo a través de redes sociales, que se quieren colgar el cantito, que se quieren supuestamente vienen a asesorar a la gente, supuestamente vienen a platicar con ellos, que es porque se les hace una injusticia, que es porque los movieron de allá, que culpan el municipio, no, atención con este tema, que no hay que informarse bien porque a través de redes sociales pueden poner un sinfín de comentarios con tal de ganar sabestos, con tal de ganar seguidores, con tal de engañar a la gente, vaya con este tipo de situación el tema de las pulgas ahora ubicadas acá en Mar de Cortés, entre Mar Mediterráneo y Mar Negro. La situación que pasó allá en las pulgas que estaban ubicadas sobre la calle Juan de la Barrera, cruce por calle Villán, Acerolo, en aquel cuadro, ese predio es propiedad de Juan Rodríguez Benavides, lo conocemos muy bien, comerciante de aquí de la localidad, el propietario de ese predio no pagó los permisos ante el Ayuntamiento de Piedras Negras, lo cual provocó que este, obligado a través del Departamento de Inspectores, no permitiera la comercialización en ese lugar, pero porque el propietario no liquidó los permisos, nada más por eso, no hay otra cosa, porque muchos han creado polémicas, sobre todo en redes sociales, han creado polémicas de qué pasó con las pulgas realmente de allá de Juan de la Barrera, cruce con Acerolo y Villán. Bueno, acá están ubicadas, atención, estas pulgas se van a ubicar únicamente de 7 de la tarde a 12 de la noche, aquí se van a ubicar en estos campos que vemos aquí a nuestras espaldas. Esas son las estructuras metálicas, esta es la información que tenemos, obviamente, de la autoridad municipal, no es cualquier hijo de vecino que se quiere colgar el numerito y quiere decir que aquí andan asesorando, que aquí andan, no, 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 hay que ser claves en ese sentido. Estos terrenos que estamos aquí ubicados es área municipal, es área municipal, y la única indicación es de que no se deja basura en el lugar que se cuide toda esta área, aunque tomando en cuenta que son campos deportivos, o sea, aquí practican fútbol, sobre todo equipos de mujeres en este lugar, y la cuestión es que el espacio se ve reducido por que aquí les dejan las estructuras metálicas en este sitio. Esto tampoco lo ven, aquellas personas que se quieren colgar a este numerito, tampoco ven que invadieron un área deportiva donde se practica el fútbol los fines de semana. Esa es la situación, primero, primer punto, se retiraron de qué lugar, porque el propietario Juan Rodríguez Benavides no pagó sus derechos, por eso se tuvieron que retirar de qué lugar a los que andan haciendo polémica, esa es la realidad de las cosas. No hay más que eso que estamos comentando. Así es, Chava, fue una reubicación que hizo el municipio, el secretario les ayudó a buscar otro predio, entonces ahorita, bueno, tienen ellos el permiso, son muchas familias que lo que quieren es vender, porque pues de esa manera son el sustento de su familia, así es que bueno, pues le enviamos un saludo a todas las personas que andaban ahí muy preocupadas, a la señora Marcela, a Verónica García y a todas estas personas que, bueno, a eso se dedican, ¿no? Es una forma muy decente de salir adelante, de sacar a las familias adelante y pues ahora ellos cuentan ya con el permiso del municipio para poder trabajar ahí. Y fíjate, Chava, que este horario es nuevo, ellas se ponen todos estos vendedores desde las seis de la tarde hasta once, doce de la noche, esto pues es fuerte calor que hace, entonces ya a esa hora ya está un poquito más, este, la temperatura un poco más agradable y bueno, ahí venden de todo, así es que pues ellos van a estar los fines de semana, es así, Chava. Así es, es de siete de la tarde, es el permiso, de siete de la tarde a doce de la media noche, ese es el permiso que se tiene y bueno, como usted ya se ha dado, es la primer púlga nocturna que se da acá en la frontera del estado de Coahuila. Muchísimas gracias, Chava, y mira, estaba viendo tus imágenes, gracias, se ve todo muy limpio, entonces también había quejas que dejaban basura y que no, no, ahí está todo limpio y todo en orden. Así es, en general, los amigos, con mucho gusto, muy buenos días. Gracias, buenos días, Chava. Asunto arreglado ahí con Salvador González Landaverde, aclarado, Matamoros, dirían allá en el pueblo. Vamos ahora con un reportaje especial, tiene mascotas, este reportaje está especial con Aim Luján, vea. La gente les llama encantadores de perros, domadores de canes, entre otros títulos. Lo cierto es que Rafael Román e Isaac Moreno han consagrado sus vidas en el trabajo que realizan los sultanes de la correa aquí en nuestra ciudad. Acompáñanos a verlo. Top, sí, platos. Stay in platos. Este es un perro que ya tiene cierto tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo toma lograr que el perro aprenda los comandos que usted le acaba de ordenar? Generalmente el curso básico son nueve semanas, porque lo importante no es que el perro lo haga conmigo, que lo haga con el dueño. Con más de 38 años de brillante trayectoria, en los que ha entrenado desde perros de compañía hasta aquellos utilizados por las fuerzas de seguridad, el ingeniero Rafael Román Aguilar y su academia de adiestramiento canino, Harvard Dog, son ampliamente conocidos en piedras negras. A continuación, nos mostrará la forma en la que el animal se comporta al ver un inminente ataque hacia su dueño. Yo me voy a poner, voy a ocultar el brazo, ya vieron acá, para que no me pase nada. Entonces, me voy a presentar después de frente, voy a empezar a retar al perro. Y el ingeniero va a soltar, vamos a ver cómo nos va. Hay que mover siempre el brazo, porque si no, se me va otra parte del cuerpo. Al frente del proyecto Guardián, Isaac Moreno es un adiestrador con 12 años de experiencia en conformación y tres trabajando con la raza pastor belga. Aquí es importante resaltar la excelente colaboración que existe entre los entrenadores nigropetenses, quienes constantemente se reúnen para retroalimentarse, intercambiar técnicas y apoyarse mutuamente en la instrucción canina. Estamos con Kimba, es una cachorra de pastor belga que tiene 11 meses y nos van a explicar por qué tiene esta pechera tan peculiar. Sí, la pechera es especial para agitación o para perros de servicio. En este caso, con ella vamos a empezar y te digo, yo siempre uso conos, nosotros damos distancias a ver hasta dónde llega la correa, a dónde me puedo acercar yo y a dónde ya no me puedo acercar. Por ejemplo, aquí, aquí a esta distancia, todavía nada. Yo me acerco más, un paso más, puede ser mordida. ¿Qué es lo que hacemos? Motivar al perro, siempre que adiestramos, el perro siempre gana, cuando nosotros enseñamos. Pero al final de cuentas, lo último, como el primer perro que vieron, ahorita que ya con Zeus, tú agredes directamente al perro y el perro tiene, como ha ganado las otras veces, sabe que va a ganar y llega ahí. Y pues muerde, ¿no? Su recompensa es morder. Simulando una situación de peligro, el entrenador golpea el suero con un látigo y grita para agitar al animal, lo que provoca que éste se prepare. De esta forma, es como se entrena al perro guardián para responder ante un ataque, logrando inmovilizar al agresor y dando tiempo a la llegada de auxilio. Al contrario que la gente piensa que un perro de guardia y protección es peligroso, ciertamente un perro de guardia y protección es un arma, es un arma, pero si está entrenado, es un arma no letal, es un arma con seguro. Y si tienes tú un perro de alta porción predatoria, un Rottweiler, un Doberman, un Mali, un Pastor, que esté cualquier tipo de perro que tú le notes agresión, es bueno entrenarlo porque es un perro que puede reaccionar en situaciones mismas de su naturaleza, protección de recursos, protección del amo, porque es su naturaleza proteger de esos perros. Entonces, para evitar todo eso es mejor entrenarlo, si hay que entrenar, entrenar bien, no hacer perros agresivos ni agresores, solamente en base a tu necesidad y a tu voz. Ya lo sabe, si usted tiene un perro, inviértale, adiéstrelo, acuda con los expertos, porque los perros no son malos. Tener una mascota es tener una responsabilidad. Este fue el reportaje sobre la magia del mundo de los canes, con imágenes de Tomás Francisco Casas y edición de Juan Gutiérrez para Super Channel 12, Naim Luján Muñiz. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Muy buenos días, ya regresamos con la última parte para darles ya toda la información del pronóstico. El tiempo, la máxima para el día de hoy estaría alcanzando los 40 grados, se mantienen los vientos de 10 a 15 kilómetros por hora y continúa despejado. Por la noche medio nublado y descenderá la temperatura hasta reportar los 27 grados. Para el día de mañana, domingo, máxima temperatura entre los 39 grados y se mantiene mayormente soleo. También rápidamente le comentamos un panorama general de lo que nos espera para los próximos 7 días. La temperatura máxima estaría alcanzando el error de los 38 y los 41 grados y la mínima entre los 25 y los 27. Continúa despejada durante toda la próxima semana. La información del pronóstico del tiempo, le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Muy buenos días. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Un minuto y serán ya las 9 de la mañana. Ya nos vamos, es tiempo de irnos a almorzar unos riquísimos tacos de barbacoa con todo el gusto. ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Estás lista para irnos a tomar? Bien rico, sí, sí. Vamos a almorzar. Un menudito, ¿qué se te toca? Ahorita que le mandaba saludos a la señora Marcela. La señora Marcela se pone en las pulgas y vende unos tamales. Brutos. Bueno, la cosa más deliciosa. No van a la escuela. ¿Por qué? Porque están brutos. No sabía, licenciada, esa. Bueno, pues están muy riquísimos, así que ya se nos antojaron. Ya nos vamos. Ya nos vamos, gracias. Gracias, que tenga un excelente fin de semana. Regresamos a las 2 de la tarde. Sí. Con más noticias y el resumen a las 6. Eso es correcto. Acuérdense que el fin de semana aquí, aquí sí hay noticias. Sábado y domingo, Sabrina Rodríguez, la ingeniero Solenel, y un servidor, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Todo el equipo de producción, que son bastantes detrás de cámaras. Gracias. Hasta las 2. Pásenla bien. Gracias. 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 ¡Gracias!